Quiero comentarles algo, ya es redundante pero va a empezar a cerrar las piezas ahora. El núcleo de Ferritas es un anillo ferromagnético, un pequeño anillo, que reinó en las memorias de tipo estáticas, reinó durante casi 20 a 25 años. Tal es así que los primeros sistemas de IBM 360, la línea éxito de IBM, las incluía como memorias RAM, incluía esta tecnología. Si bien la memoria de semiconductores empezaba ya a disnudar, las de núcleo de Ferritas eran el clásico de memoria RAM. ¿Qué característica tenía el punto de memoria? Repito, un anillo ferromagnético que, como todo anillo ferromagnético, tiene la capacidad de magnetizarse. ¿Pero cómo se magnetiza? A través de un hilo, pasando un hilo de cobre de alambre, le aplicamos una corriente eléctrica tal que permita cambiar el sentido, cambiar el sentido de su campo magnético y en consecuencia, magnetizarla en el sentido de la carga que se le está aplicando. No es casual que sea un anillo, no es porque le gustó a alguien diseñar que sea redondo. El anillo, sobre otros tipos de figuras, en este caso, tiene mejoras de propiedades del punto de memoria en cuanto a su magnetización. Porque el recorrido de los electrones se produce en un sentido circular. Se dice entonces que mantiene mucho más tiempo la magnetización. Mantener la magnetización en el punto es la capacidad de poder decir, yo tengo un cero o un uno. Y es la capacidad de que en este punto de memoria mantenga esa información en el tiempo. Hoy en día todo esto está por tierra. Hoy en día.